Un caso típico de un sistema realimentado que es el que se estudia en electrónica analógica, que es el de un amplificador operacional, en este caso en configuración no inversora. Tenemos que ver uno más relacionado entre la resistencia y la alimentación. Bien, la ganancia directa de la operación final a V se puede descomponer en tres. Una operación final tiene tres etapas. Me imagino que lo sabéis, ¿no? Los que han estudiado la electrónica analógica y no la mamá todavía. Etapa de entrada, etapa de intermedia y etapa de salida. Puedo representar las tres etapas como etapas simples con un solo polo, no solo solución. Bien, la etapa de entrada es la etapa diferencial, un amplificador diferencial. La etapa de intermedia abasta niveles y la etapa de salida es un amplificador de potencia, en un amplificador operacional. Tiene un amplificador diferencial, una etapa intermedia que abasta y luego la etapa de salida que es un amplificador de potencia. Bien, eso se representa como tres ganancias a sub 1, a sub 2 y a sub 3. Y por tanto, la ganancia de lazo directa es a sub 1, a sub 2, a sub 3. Y la realimentación del sistema está formada por las propias resistencias. Bien, lo representamos en los tres diagramas. Vamos a ver un ejemplo de lo que estamos diciendo, ¿no? Un ejemplo físico. Ganancia a sub 1, ganancia a sub 2, ganancia a sub 3. Son distintas las ganancias porque son etapas distintas. Uno es un diferencial, otro es abasto de niveles y otro es una fría de potencia. Son tres señales, hemos supuesto de primer orden. Entonces tenemos las soluciones que determinan 90, 90 y 90. Tiende a 170, la suma de las tres. 40, 40 a 0, tiende a 80 decimelios. La suma, ¿verdad? Está la ganancia de la cadena en la multiplicación de las tres, pero en decimelios se suma. Igual que en este caso la fase. Este tiene un polo de una frecuencia de 1 kHz, que sería la etapa de entrada diferencial. Este tiene otro aquí de 10 kHz y este tiene otro de 100 kHz. Son distintas las tres frecuencias. Por lo tanto, habría que dibujar las tres en un bode y sumarla gráficamente y obtener la respuesta de resultante, que es esta que tenemos aquí. Pero fíjense que he representado solo las ganancias directas. En este caso, la ganancia del amplificador para final. 80 decimelios y tiende a 270. 90, 90, 90. ¿Vale? Esta es la que me da el fabricante. Cuando yo coge la operación final, pues se supone que es la que yo me da, que es la ganancia del sistema. Vamos a realimentarlo y se estudia. Bueno, esta es la ganancia directa, la fase y la amplitud. Esto sería, en este caso ya la realimentación y esto la ganancia del sistema realimentado. Esto es muy grande porque a su T en la ganancia del amplificador para final, con el hecho de que son 80 decibelios, 80 decibelios, en valor absoluto es un valor muy elevado. Y elevado a 80 por 10 por 20. Son 10 elevado a, ¿cuánto? 4, 4, 10.000. 10.000. Estamos hablando de un valor grande. Por lo tanto, se cumple lo que estamos diciendo, ¿no? Esto se va a poner, se queda uno por H. Bien. ¿Cómo se trabajaría aquí? Hay dos formas de trabajarlo. Dos formas. Una. Representamos la ganancia directa. Vamos a multiplicar por H. Sería A por beta. A por H en este caso, ¿verdad? Que es lo que nos interesa. Vamos a suponer el diéreo 2-3, que era la realimentación del transistor. Y me queda este sistema representando ya la ganancia A por H. Ahí sí determino cuánto vale para 180 el margen de amplitud y veo que está por debajo de cero y con el sistema estable. Y puedo determinar, ¿cuánto es aquí? Son 30 y pico decibelios. El sistema funciona. Con esta realimentación funciona bien, no hay ningún problema. Con el otro, en vez de diéreo 2-3, diéreo 2-2, pues tendríamos... ¿Ahora qué pasa? Pues, fíjense, diéreo 2-3 es una milésima parte de la salida. La realimentación es una milésima parte de la salida. Diéreo 2-1 sería una décima parte de la salida. Hay mayor realimentación, lógicamente, mayor realimentación. Mayores problemas, podría en principio pensar que es de inestabilidad. O sea, efectivamente, el sistema se ha hecho inestable. Ahora, el margen de amplitud es positivo. Otra manera que lo podríamos hacer. Representamos la ganancia de lazo. Dibujamos una recta que representa la 1 partido por H. En este caso, 60 decibelios. Y donde corte, donde corte, me determina, si donde corte aquí, me determina el margen de fase. ¿Lo veis? Porque hay un momento en el cual se iguala. Teniendo cuenta que es el límite cual era. A por beta o A por H igual a 1, ¿sí o no? Pues era 1. Pues entonces, A igual a 1 partido por H. Por eso dibujo. 1 partido por H y lo igualo con A. Lo que estoy calculando es el momento en el cual se hace la unidad. Esta sí la conozco. Represento esta. Y tengo aquí el margen de fase. El sistema no llega a 180. Es estable. Esta es otra forma de hacerlo. Antes hemos representado A por beta o A por H. Ahora solamente A. Pero directamente se representa el H. Luego rápidamente sé, si yo trazo aquí la vertical y vengo aquí, sé cuánto es la realimentación máxima que le puedo meter. Automáticamente. Una vertical de este punto hacia arriba, digo, la base de la realimentación son treinta y tantos decibelios. Más me lo puedo meter porque el sistema se hace inestable. Esto sería para el otro caso, que sería derivado a 1. Vemos que el sistema pasa de ser menor a 180 a ser mayor a 180. Bueno, espero que con esto que hemos visto tengáis claro ya, totalmente claro, el concepto de estabilidad. Margen de fase, margen de amplitud. Porque es lo que luego vamos a aplicar nosotros. ¿Vale? Hay otro elemento que interfiere en la cadena, que es el filtro. El efecto. Entonces, vamos a tratar de identificar qué bloques hay en el sistema para representar el diagrama de bloques. El filtro. El filtro es un filtro LC, que como todos sabéis, habéis estudiado en un teléfono de circuitos, representando un filtro LC, es un filtro de segundo orden. Que aparece un polo doble en el terminador, ese cuadrado. Por tanto, al ser un polo doble, significa que tenemos 20 a 20, 40 decibelios, tiende a 40 decibelios y tiende a 180 grados. Bien. Aquí tenemos el diagrama, el circuito, yo he convertido el continuo a continuo, directo. Buu. La tensión de salida, en este caso, que es el parámetro a controlar, debe ser constante ante cualquier variación de la propia entrada, que es lo que determinamos como regulación de línea, o ante la propia carga, que es lo que se determinaba como regulación de carga. Al tanto, lo que hay que hacer es controlar el ciclo de trabajo que determina el tiempo que está conduciendo el transistor, que era lo que determinaba la tensión media de salida. ¿Está claro, verdad? Teníamos que la tensión de salida era función de la tensión de entrada y del ciclo de trabajo. Controlando el ciclo de trabajo, pues entonces, hago que varíe la señal de salida. El sistema realimentado lo que hace es determinar cómo está la salida y dice al computador cómo tiene que aumentar o disminuir el ciclo de trabajo para compensar dicha variación. En el caso de la fuente lineal, lo que hacíamos era aumentar o disminuir la tensión de base, la corriente de base en este caso, si era un bipolar o disminuir la tensión, si era un mofe, para que condujera más o menos. En la fuente lineal siempre estaba conduciendo el sistema. Aquí no, aquí o está en corte o está en conducción. Pero lo que hago es variar esa relación, ese ciclo de trabajo. En este caso, el problema que tenemos es que el convertidor es un sistema no lineal que actúa en modo off-on y hay que linealizarlo para tratarlo. Es necesario construir un modelo lineal que me dé el comportamiento del convertidor. Este sería el sistema, la entrada, la salida y el ciclo de trabajo. Y yo hay que calcular GS. Yo hay que calcular cuál es la GS de la fuente computada. ¿Qué hace el modelado dinámico de la fuente? ¿El modelo del convertidor? Pues consiste en obtener un modelo lineal para poder estudiar el comportamiento dinámico con el regulador. ¿Cómo actúa el sistema ante una perturbación? En el mismo, la variación de la señal de entrada o la variación de la señal de salida. Esto es que construye un modelo lineal de convertidor. Que es lo que después vamos a ver, qué modelos son los que hay y cuáles vamos a utilizar. El método para obtener el modelo dinámico es el siguiente. Primero, obtenemos el promediado de la forma de onda. Vamos a ver que tenemos dos tipos de control o dos tipos de funcionamiento. El modo off-on, viendo la evolución de la forma de onda o viendo el valor medio de esta forma de onda. Yo puedo ver el valor instantáneo de la corriente de la tensión o puedo ver el valor medio. La perturbación de las señales. Cualquier señal, por ejemplo, el ciclo de trabajo, pues tiene una componente continua, que es el ciclo de trabajo, y una perturbación, que es la variación que experimenta el ciclo de trabajo, hacia arriba o hacia abajo, que es lo que hace que controla el conmutador. Entonces está compuesto de una parte componente continua y de una perturbación o componente alterna. Que es lo que determina el modelo dinámico. La creación de un circuito que reproduzca el comportamiento de dichas ecuaciones. Las ecuaciones que determinan el comportamiento y un circuito equivalente, que es lo que vamos a utilizar. Y la obtención de la función de transferencia. Llegados a este punto, tendremos el modelo de pequeña señal del convertidor. Cómo se comporta el sistema ante variaciones pequeñas de la señal. Esto es poco de lo que se trata. Para linealizarlo, elegimos un punto de trabajo del convertidor del régimen permanente. Igual que cuando estudiamos un transistor, estudiamos el punto Q, estático de funcionamiento. Decimos que este transistor tiene una intensidad de colector en el punto Q de tantos miliamperios. Y tiene una tensión colector-emisor de tantos miliamperios. Y ahora, ante una señal de entrada, oscila hacia arriba o hacia abajo con respecto de dicho punto Q. Un amplificador se sitúa al punto Q y ahora, ante una señal de entrada, oscila hacia arriba o hacia abajo amplificando la señal. No pueden subir mucho ni bajar mucho porque se recortaría o se saturaría. Tengo unos límites. Bueno, pues elegimos un punto de trabajo del convertidor. Linealizamos el circuito en torno a ese punto. El modelo solamente es pálido en torno a ese punto. Cuando linealizamos las curvas del transistor. En torno a ese punto y luego, alrededor de ese punto, se considera que el modelo es válido. Cuanto más grande la señal, ya menos, menos, menos válido dicho modelo. Se comportaría, una vez que está determinado el punto de trabajo, perturbaciones alrededor de dicho punto. Pero que se trata de estudiar. Se afectan pequeñas variaciones en torno al punto de funcionamiento. Por eso se le denomina modelo de pequeña señal. Esto es lo que estamos diciendo. Por ejemplo, una tensión de salida. La tensión de salida tiene un valor. El régimen permanente es v, que es constante, que es continua. Y ahora, perturbaciones en el sistema hacen que la tensión de salida varíe. Le represento en este caso por una señal de asignalidad, que sería el cristalado, por ejemplo, o la perturbación de la propia regulación de entrada o la salida. Entonces, la tensión de salida en el tiempo es el valor de la componente continua más estas perturbaciones. ¿Vale? Cuando yo estoy haciendo el otro día el cálculo del regulador, yo no consideraba que esto iba a ser 0. Yo consideraba que la v hubiera v sub 0 y hacía todo el cálculo para ese v sub 0, para ese v de entrada, etc. Entonces tenemos que la tensión de entrada será vi, componente continua, más perturbación de la tensión de entrada. La intensidad será la intensidad de componente continua. Más perturbaciones de la intensidad. El ciclo del trabajo, que será el ciclo del trabajo, más perturbación del ciclo del trabajo. Y la tensión v sub 0, que es v sub 0, más ciclo del trabajo. Más perturbaciones de la tensión 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 de